Más bien, ¿cómo se ven de presentar los estados de ánimo de los personajes? Es que... ¿Con acciones? Pues sí, con acciones, pero es que, mira, hay veces que sí nosotros podemos darnos como que ciertas licencias, pero por ejemplo un personaje está enojado, ¿no? Bueno, dependiendo del perfil de ese personaje, va a ser su tipo de enojo. ¿Es un enojo violento? ¿Es un enojo contenido? ¿Es un enojo más ecuánime? O sea, ¿cómo se enoja nuestro personaje de acuerdo a su perfil, no? Porque si nosotros a lo mejor nos limitamos nada más en este enojado, pues entonces a lo mejor tanto director como actor, pues bueno, van a hacer un enojo común, pero a lo mejor tenemos un personaje que es terriblemente violento, ¿no? O que a lo mejor justamente su enojo, en su enojo saca toda esta violencia. Entonces, bueno, describamos en acciones este enojo, ¿no? Si es que avienta las cosas, o si es que golpea o se levanta, tira la mesa. Y lo clásico, ¿no? De que siempre se enojan y pum, avientan todos los props. Y yo digo, en la vida de alguien se enoja así, ¿no? Pero bueno, es algo ya muy del cine, ¿no? Pero a lo mejor es un enojo contenido, ¿no? Pero el personaje no se atreve a demostrar este enojo, ¿no? Porque tiene que aparentar, porque están en un momento muy importante, una cena o una junta de trabajo, y el jefe le dice algo que, bueno, lo está enojando y entonces tiene que contenerse. Y entonces a lo mejor podemos ver ese enojo a través de cómo presiona la taza, ¿no? O sea, cómo está así con esta rabia contenida de que, porque su jefe lo acaba de humillar en la junta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros nada más ponemos enojado, pues bueno, a lo mejor va a ser muy visual enojado y no. Entonces tenemos que poner esa contención y describirla en acciones, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Depende, ¿no? Pero pues también, o sea, les digo, igual sí podríamos poner un enojado, pero siempre es más rico poner cómo es que está enojado, o cómo es que está triste, o cómo es su felicidad, o cómo es su locura, no sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!